Muy buenas chavales, aquí YoStyle y mi compañero Charlyman Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de InsercoinTV Hoy os vamos a hablar de un jugador mítico Jugador que ganó el mundial de la temporada 3 y que ahora está en NA Es nada más y nada menos que Piglet, el AD Carry de Team Liquid Es un jugador que ya lleva bastante season en NA Que se dejó un poco la proyección de futuro que tenía Y la dejó por el dinero, yo creo Fue el factor fundamental de este movimiento Toma un camino diferente Sí, yo creo que también influyó que Piglet, después del mundial de la season 3 Al principio de la season 4 estaba a un nivel muy bajo Jugó bastante mal, se le echaban bastante en cara muchas cosas de SK Telecom Y al final decidió irse a NA, yo creo que también influyó en su mentalidad El ir, aun con todo el orgullo este coreano que suelen tener De querer jugar con los mejores y contra lo mejor Yo creo que también influyó en plan, voy a irme a América Un poco más, un nivel un poco más bajo A poder dar más nivel Y seguir subiendo y seguir escalando Todos sabéis, o si no sabéis Os enteráis ya Que cuando llegó Piglet a NA Tuvo bastantes dificultades A la hora de adaptarse al equipo, de adaptarse a la forma que tienen allí de llevar el juego Le dejaron en el banquillo varias veces Por tema de actitud y tal Sí, el ego no le ayudó Tardó un poco en adaptarse a todo ese tipo de cosas Es cierto que Team Liquid ha sido un equipo bueno en NA Se ha mantenido, tampoco es que haya destacado ni haya estado en el top Sí, a lo mejor mitad de tabla para arriba casi siempre Pero no ha llegado a cumplir los objetivos que se proponía cada año Piglet es un jugador que aun así se ha mantenido en el equipo Y ha intentado dar todo de sí Yo creo que todos estos motivos Todos esos achaques que se le pudieron dar al principio Y la actitud que tuvo Que no todo se mezcló muy bien Se ha ido haciendo una bola de nieve Y al final ha repercutido negativamente en el jugador Sí, Piglet cuando llegó a NA No solo fue el cambio de entorno Cambio de cultura Que ya es un choque bastante grande Sino que el ego le afectó mucho negativamente Se miraba poco por el equipo Mucho por él, etc Por eso lo dejaron en el banquillo La verdad es que Team Liquid lo hizo bastante bien Y parece que le ha bajado el ego bastante Hasta el punto de poder ser un buen compañero Jugar bien aun con un equipo que no ha estado en top 3 de NA Que está siempre ahí en el cuarto puesto Como ahí la condena de Liquid Siempre se queda más o menos ahí en el cuarto puesto Y bueno, la verdad es que tienen un buen equipo Pero la noticia en sí es que Piglet está de suplente por Fabi Y el por qué es lo que os vamos a explicar ahora Parece que Piglet ha hecho unas declaraciones Porque al principio simplemente se anunció que iba a ser suplente Y que iba a jugar Fabi Y la gente dijo ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? ¿Quieren hacer un cambio? ¿Quieren dejarlo descansar? ¿No se sabe? Pues en una entrevista Piglet ha dicho que Básicamente siempre que Team Liquid Desde que llegó a NA, siempre que Team Liquid va mal Todo el mundo le hatea a él Se le echan encima a él Al principio era exagerado O sea, eso sí que Cuando Team Liquid no ganaba Era Piglet Piglet no está dando la talla Piglet no está jugando bien Iban al cuello a por él Pero porque yo creo que toda la gente espera muchísimo más de Piglet De lo que realmente puede llegar a dar O de lo que está dando Pero seamos sinceros Aquí todos somos personas Todos tienen sus altibajos Sus niveles Se adaptan a su entorno Y si el chico no está O sea, la gente se pensaba que Piglet llegaría a América Iba a hacer un megacarrito de la hostia Que iba a estar Team Liquid De primero Todo el rato Y que nadie iba a ganarle La boldlane Jamás en la vida Y eso no es así O sea Es una perspectiva un poco Utópica Porque realmente tampoco es Si es un buena de carry Es muy buena de carry Pero ahora mismo No está en el top Ya llegó en horas bajas No llegó El Piglet de la temporada 3 Que era el Piglet top Que ganaba casi todo el mundo Ha llegado ya un Piglet un poco más bajo Ha tenido sus altibajos Ha jugado muy bien También ha jugado mal Pero el caso es que parece que Todas las expectativas Todo el hype que se creó alrededor Le ha afectado muy negativamente Está recibiendo muchas críticas Siempre que el equipo falla Que el equipo pierde Se le tiran encima a él Ni a Fenix Ni a nadie ¿Sabes? Se le tiran a por él Y parece que se ha cansado ya Y dice que está muy tilt Básicamente ha dicho eso Que él está tilteado Que no puede jugar Bien porque no está concentrado Le ha afectado mucho Las críticas negativas Durante tanto tiempo Tener esa carga De que siempre que el equipo vaya mal Va a tener ese peso detrás De toda la gente Echándole la culpa a él Y dice que quiere descansar un tiempo Hasta que se le pase el tilt Y ya volverá a jugar O sea que Puede que sea suplente Esta semana Puede que sea suplente Cuatro semanas No sabemos Cuanto tiempo Yo creo que Con una semana más o menos Tendrá para relajarse Y volverá a centrarse Pero entiendo Entiendo que realmente Tenéis que pensar Que son jugadores jóvenes No tienen Ahora sí que tienen Muchos preparadores Psicológicos Etcétera Para un equipo detrás Que los respalda Pero tanta crítica Acaba afectando Y realmente es un jugador Que ya no está viviendo Ni en su país Soy de América De Corea Una cultura distinta Ha tomado una decisión Correcta Porque si sigue así Puede llegar a A dejarse el equipo Incluso Y volverse a Corea O hacer cualquier otra cosa Porque Estar todo el rato Jugando Perder Que la gente Se te eche encima Comentarios Por todas las redes sociales Que Todo lo que ves Es negativo hacia ti Y parece que tú tienes La culpa de todo Es cierto Tampoco estás en tu país natal Estás En un sitio Que sí Llevas ya bastante tiempo Pero aún así No es No es familiar Para ti Imagino Y todo eso Ejerce una presión Sobre ti Que dices Hostia Parece que todo Lo que estoy haciendo No sirve para nada Entonces Eso te hunde En cualquier ámbito Ya sea en el LoL O Haga lo que hagas En la vida Hay que decir Que últimamente Está pasando Muchos casos De desmotivación En muchos jugadores Yarnan Forgiven Ahora Piglet Yarnan y Forgiven Directamente han perdido El ansia por el competitivo Parece Piglet Simplemente está tilteado Pero bueno Ha habido ya Muchos casos De gente Que está perdiendo La motivación Por el League of Legends Hasta qué punto Se deben Los cambios de formato El sueldo Que tengan los jugadores Cómo está el competitivo Ahora Que la hora De los torneos internacionales Siempre pase lo mismo Hay muchos factores Que habría que analizar Pero la verdad Es que últimamente Parece que muchos jugadores Competitivos Están perdiendo la gana De jugar al League of Legends También hay que decir Que a veces La comunidad se pasa Y Solo hay que ver Los chats de Twitch Hay que ser un poco Más comprensivos Con la gente Que todos los jugadores Que juegan Son personas Que Que sí Que una broma De vez en cuando Pues está guay Pero si entiendes Que es una broma Claro Hay gente que no hace bromas Se lo toma muy en serio Y va ahí a atacar Y eso afecta psicológicamente Claro Mira Realmente Ha habido mil casos Y siempre que pasa algo Todos encima Todos echándole la culpa Realmente Es que es normal Es normal que Pilete Te haya acabado hasta las narices Porque Es que es verdad En el chat de Twitch Veías Y era en plan Todo el chat Todo el rato es Realmente los chats de Twitch Son siempre metiéndose Con alguien Sí No aportan nada Están todo el rato metiéndose O con un jugador en específico O con el equipo O con un movimiento O con los casters O con El Como lo está haciendo Riot Da igual Pero siempre se están metiendo con algo No hay comentarios positivos En plan Hostia Que buena Hostia Esos hay poquísimos Que siempre es Ala Que cagada Ala que malo Como si aquí todos fuéramos challenger Sabes Y todos supiéramos Aguantar la presión encima De un escenario Imagínate Pile Que hace un stream Al día siguiente De haber perdido Y toda la peña De echar Malo Has perdido Liquid pierde por tu culpa Retírate ya Tal No sé qué Vete Tío Y estás haciendo un stream Tranquilamente En plan Para acercarte un poco A la comunidad Y para disfrutar un poco De eso Lo que sea Y te están ahí Atacando Y además después De haber ganado ya Un mundial Que es como Tío Estoy jugando Porque me gusta jugar Y ya ganar el mundial No No te creas Que me gustaría Obviamente Pile quiere volver A ganar el mundial Igual que cualquier jugador Pero que me refiero Que Quedar primero en América Tampoco sería su mayor logro Entonces Que le suelten tanta mierda Es normal que quiera retirar Bueno Al menos apartarse un poco Me parece una decisión correcta Y bueno La verdad es que Ya no dejaréis vosotros Vuestras opiniones Qué pensáis de todo este tema Yo pienso que la comunidad Muchas veces se pasa Muchísimo Con Ya sea Es que con todo Con jugadores Con el Con Riot en sí Con casters Enseguida se echan al cuello Pero es que en cualquiera Siempre que ves los chats De Twitch Ya sea Con algún caster He visto casos españoles Casos Ingleses O bueno O americanos He visto Cómo se metían Con jugadores Ya sea En el CS Challenger Series El EVP Siempre están ahí Soltando mierda No es así Realmente os gusta El League of Legends Os gusta el competitivo Porque lo estáis viendo Siempre Apoyarlo un poco Y de vez en cuando Es más fácil O sea Cuesta lo mismo Soltar un comentario positivo Que uno negativo Y a lo mejor A la persona La apoyan mucho más De hecho Sin ir más lejos Nosotros estamos recibiendo Mucho apoyo positivo En el canal Estamos recibiendo Muchos comentarios Y eso nos ha dado Muchas ganas Nosotros estábamos Subiendo Vídeos Más Soltándolos al aire De vez en cuando Y ahora estamos con ganas Estamos haciendo vídeos Y nos estamos currando mucho Porque nos dais Esas fuerzas Entonces Los jugadores También lo necesitan Y bueno Ya sabéis Ser buenos por los chats De Twitch No os regguéis mucho No os piquéis Y nos vemos En el próximo vídeo Repartir amor Los likes Suscribir Pásaros a vuestros amigos A todos Y nos vemos Hasta luego Adiós